Música Ese ritmo te lleva a mover la cabeza Y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Todas mi lente se mueve Y al ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando Y donde está mi gente De todo ser atento Y donde está mi gente De todo ser atento Y donde está mi gente Gente, gente, gente Un, dos, tres, lego Un, dos, tres, lego Música Música Oh yeah Y el pum 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 Un Bam Un Bam Un Bam Un Bam Un buat y ya Gracias por ver el video.